O'clock night Levante la mano quien juega hasta tarde Llegó el capitán pero no es el de Marvel Me hiciste la sala, tú querías ganarme Ya llevo todo el día, hasta los ojos me arden Yo no los dejo en cinco, yo los dejo en cero No me sacan ni cinco, siempre me voy entero Es porque no fallo, doy puro cabecero Nunca soy segundo, siempre soy primero Yo no los dejo en cinco, yo los dejo en cero No me sacan ni cinco, siempre me voy entero Es porque no fallo, doy puro cabecero Nunca soy segundo, siempre soy primero Me hiciste la sala, luego me invitaste Antes de jugarme una semana practicaste Lamento decirte que a mi clan no entraste En tu clip das puro rojo, aquí no demostraste Dicen que parezco Peace Bull, nada más me faltan cadenas Dicen que quite la macro mientras lloran como nenas Dicen y hablan tantas cosas y me los como de cena Tú pedirme PVP, esto firmar tu condena Sin miedo ni a satanás, aunque me dice al oído Que si no me va a matar y la muerte no he conocido No le tengo miedo, porque la muerte viene conmigo Yo no los dejo en cinco, yo los dejo en cero No me sacan ni cinco, siempre me voy entero Es porque no fallo, doy puro cabecero Nunca soy segundo, siempre soy primero Yo no los dejo en cinco, yo los dejo en cero No me sacan ni cinco, siempre me voy entero Es porque no fallo, doy puro cabecero Nunca soy segundo, siempre soy primero Ando recio, pego, lo que tú no pegas Llego 24-7 a donde tú no llegas Te preguntan si perdiste conmigo y no lo niegas Que no te dejen ser, es lo único que tú me ruegas Aquí todo es real, nada actuado ni se inventa Si quieres voltear bandera, todos se van a dar cuenta Los que me dicen vendido y la mente se calienta No se venden porque no generan ni una venta Deja de engañarte por un juego, date cuenta Lo que pego si ando insano, siento que es algo inhumano Pero dicen que bacano, nunca pierdo, siempre gano Ni jugando a 20 dedos aguanto una de mis manos Traemos el flow de latino, los más insanos hermanos